El Señor está con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. La faja que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Y si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, márchense de ahí, sacúranse el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia. Ellos salieron a predicar la conversión, echando muchos demonios. Ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Hermanos, voy a hacer algunas preguntas. ¿Aquí hay algún exorcista? Nadie. Aquí hay algún poseído. Un señor está mirando a su esposa. O la esposa está mirando al esposo. Hay un detalle del Evangelio que quisiera remarcar. Al inicio del Evangelio, Jesús, al mandar a sus discípulos, les da poder sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Y al final del Evangelio, se nos dice que efectivamente, los discípulos de Jesús expulsaban demonios. En la iglesia, tenemos a los exorcistas. Un exorcista es un sacerdote que tiene la autorización de su obispo para atender casos de posesión. Pero en un sentido más amplio, todo cristiano podemos decir que es exorcista, en un sentido amplio. ¿Por qué? La segunda lectura de hoy, que es preciosa, la Carta a los Efesios, nos dice algo que nunca se nos debe olvidar. Efesios 1.13. ¿Qué cita he dicho? Efesios 1.13. Dice San Pablo, que hemos sido marcados, hemos sido sellados por Cristo con el Espíritu Santo. Tú estás marcado por el Espíritu Santo. Tú estás sellado por el Espíritu Santo. Tú tienes la fuerza para vencer al maligno. Hermanos, el día de nuestro bautismo, fuimos sellados por el Espíritu Santo, para vencer al maligno. El diablo existe, los demonios existen, los demonios son muy inteligentes y nos engañan. Pero nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo para vencer al maligno. El Espíritu Santo nos une a Jesús y estando unidos a Jesús, vencemos al diablo, vencemos a los demonios. Sin embargo, hay que decirlo muchas veces, nosotros nos olvidamos de que el demonio existe, bajamos la guardia y el maligno nos noquea. Los demonios meten en nuestra vida las tres Ds. ¿Con qué letra empieza demonio? Con la D. ¿Cuáles son las tres Ds que mete el diablo, que meten los demonios en nuestra vida y que causan estragos en nuestra casa, en la iglesia? La división, la desconfianza, el desánimo. ¿Cuáles son las tres Ds? La división, la desconfianza y el desánimo. Analicemos el Evangelio de hoy para darnos cuenta cómo Jesús nos ayuda a vencer al maligno. ¿Cuál es la primera D? La división. Jesús envía a sus discípulos, nos envía a nosotros, solitos o de dos en dos? De dos en dos. Jesús nos quiere unidos. Jesús nos envía de dos en dos. Necesitamos de la comunidad. Cuidemos la unidad. Cuidemos la unidad en nuestra casa. Cuidemos la unidad en la iglesia. El demonio mete la división. Del demonio vienen las peleas. Vienen los rencores. Vienen los odios. Viene la falta de perdón. Todo eso genera división. Y nos hace daño. Jesús nos une con la fuerza del Espíritu Santo. El demonio divide. Hay un cuento que dice así. Un papá tenía cinco hijos y el papá sufría porque sus hijos siempre estaban peleándose. Siempre se peleaban. Y un día el papá los llamó y a cada uno de sus hijos le dio una varilla. Y les dijo, rompan la varilla. Y todos los hijos rápidamente quebraron la varilla. Luego el papá trajo cinco varillas, las amarró y se la dio a uno de los hijos. Y le dice, ahora rompe todo este conjunto de varillas. Y el hijo no pudo romperlas. Y el papá les dijo a sus cinco hijos, miren, ustedes han roto rápidamente la varilla cuando estaba solita. Pero cinco varillas ya son irrompibles. Estén unidos. No se peleen. La unión hace la fuerza. Y eso lo sabe el demonio. No dejemos que se meta la división en nuestra casa. No dejemos que se meta la división en la iglesia. ¿Cuánto daño hacen las herejías dentro de la iglesia? ¿Alguien sabe lo que es una herejía? ¿Quién me dice? Se gana el desayuno hoy. Pan con torreja. La palabra herejía viene del griego éresis que significa ruptura. La herejía es una doctrina errónea, una doctrina que hace daño a la iglesia. No admitamos herejías. Hagamos caso a la palabra de Dios, no a las ideologías. Cuidemos la unidad en la iglesia. Cuidemos nuestra fe. ¿Cuál es la segunda D que mete el demonio? La desconfianza. Jesús envía a sus discípulos de dos en dos y les dice no lleven nada por el camino. Solo su bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero. Nosotros tenemos que confiar en Jesús. No en el dinero. No en las cosas materiales. El demonio mete la desconfianza. La desconfianza en Dios. El demonio te hace creer que si te llenas de plata vas a ser feliz. El demonio te hace creer que tienes que confiar 100% en las cosas materiales. Hermanos, ¿en quién hay que confiar 100%? En el Señor. En el Señor. Hay que confiar siempre en Jesús, pase lo que pase. Aunque todo salga mal, no desconfíes de Jesús. Jesús, no desconfíes de la misericordia de Dios. Aunque hayas cometido el peor pecado y nadie está libre, ni los sacerdotes, no desconfiemos de la misericordia de Dios. El demonio te mete esta idea. Has cometido el peor pecado, ya no tienes remedio. No caigas en las redes del demonio. Confía siempre en Jesús. Su misericordia es infinita. Y ¿cuál es la tercera D? El desánimo. Jesús envía a sus discípulos de dos en dos. Les dice, lleven solo su bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero. Si alguien no los recibe, ¿qué tienen que hacer? ¿Le meten un cabezazo a esa persona? ¿Se pelean? ¿Se desaniman? No. Jesús dice, retírate. Límpiate el polvo de los pies. Es decir, tú sigue caminando. Te han cerrado una puerta y ya se abrirá otra. Hermanos, el demonio nos desanima. Jesús nos anima, Jesús nos unge con el Espíritu Santo y entonces estamos animados. Ya lo he predicado. Qué difícil es evangelizar en la casa. Muy difícil. Pero, ¿te vas a desanimar? No. Si tienes la unción del Espíritu Santo. El Señor tiene sus tiempos. No tires la toalla. Hoy hemos escuchado en la primera lectura la misión de un profeta. ¿Qué profeta? Amós. Amós no la tuvo fácil. Lean el libro de Amós. Amós, pero Amós se siente sostenido por Dios y Amós no se desanima. El profeta no se desanima. ¿Cuántas veces nos encontramos, ciertamente, con momentos de dificultad? Hay una palabra que, cuando yo era joven, nunca la he escuchado. Ahora que, como sacerdote, trato con los jóvenes, he aprendido también un nuevo vocabulario. Es la palabra tóxico o tóxica. Padre, tengo una enamorada tóxica. Muchas veces nos encontramos con personas tóxicas. ¿Te vas a desanimar? No. Reza por esa persona. No te desanimes. Entonces, tenemos la unción del Espíritu Santo para llevar con gozo y alegría la palabra de Dios. Queridos hermanos, ya sabemos las tres Ds que mete el demonio. ¿Cuáles son? División, desconfianza y desánimo. María Santísima, nuestra Madre, nos quiere unidos. Toda mamá quiere a su familia unida. María Santísima, nuestra Madre, nos pide que confiemos en Jesús. La Virgen nos anima. Qué bonitas esas palabras de la Virgen a Juan Diego en el Tepeyac. No estés triste, le dice. ¿No estoy yo acaso aquí que soy tu Madre? ¿Acaso no estás en mi regazo? Hoy también la Virgen nos dice lo mismo. Yo estoy contigo, ánimo, sigue evangelizando. Que la Virgen Santísima nos ayude a estar metidos en Cristo y con Cristo vencemos al maligno. Que así sea. Amén. Me he fijado en un detalle el Evangelio que está al inicio y al final. Al inicio Jesús envía a sus discípulos y les da poder sobre los demonios. Jesús da poder sobre los demonios. Y al final del Evangelio se nos dice que los discípulos expulsaban demonios. Se cumple lo que Jesús les dice. Tú estás ungido por el Espíritu Santo. Es la segunda lectura de hoy. Efesios 1, 13. Dice San Pablo, Cristo nos ha marcado, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Tú estás sellado con el Espíritu Santo para vencer al diablo. El diablo existe, no es cuento chino y su estrategia es meter las tres Ds. Uno, división. Dos, desconfianza. Tres, desalgo. La división viene del diablo. Las peleas, los rencores, las venganzas, los odios. Por ejemplo, qué pena cuando los hermanos se pelean por una herencia. Eso viene del diablo. Jesús nos une con la fuerza del Espíritu Santo. Nos une la verdad en el bien. El diablo hace que desconfiemos de Jesús. Nunca desconfiemos de Jesús. Nunca desconfiemos de su misericordia. Su misericordia es infinita. Y aunque hayamos cometido el peor pecado, Jesús siempre nos está esperando para perdonarnos. Y el diablo mete el desánimo. Ya no puedes hacer nada, estás rezando años por tus hijos. Mira, están peor. ¿Vas a tirar la toalla? No, no te desanimes. No te desanimes. Tienes la unción del Espíritu Santo para seguir orando. Para dar testimonio en tu casa. Así que, nada de desánimo. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a estar siempre conectados con Jesús. Jesús nos ha ungido con el Espíritu Santo para vencer al maligno. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, brinda con nosotros. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por él, y al Hijo, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús. En vos, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y que la salvación de la Hijo, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San José. Ruega con nosotros. Ahora sí les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de saber que Jesús nos ha ungido con el Espíritu Santo para vencer al maligno. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Que tengan un bonito domingo, buen almuerzo en familia, y una bonita semana. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más grande mi fe, y por Hijo me adoptó.